En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos de Univisión sobre los índices de violencia y asesinatos. 8,524 en el primer trimestre solo de este año, lo que perfila 2019 como el año más violento de todos. Así fue el intercambio de preguntas y respuestas esta mañana. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos. 8,524 en los tres meses primeros. No han aumentado. Claro que han aumentado. No. Por supuesto que sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8,524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones? Más tarde, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que las cifras oficiales del gobierno, de este gobierno, se integran a partir de los datos que otras instancias, como las fiscalías en los estados, proporcionan al Secretariado de Seguridad que él encabeza. Esto quiere decir que seguimos instalados en esta lógica de explicar la inseguridad o la seguridad y los niveles de violencia a partir de los datos estadísticos de láminas presentadas en un PowerPoint contra la realidad en las calles. Así fue el sexenio de Calderón, así cerró el sexenio de Peña Nieto y así está comenzando el sexenio de López Obrador. En este tema específico, anuncio de cambio de estrategia, pero presentación de resultados a partir de estadísticas, de números, contra la realidad. Y justo, hablando de la realidad, los homicidios dolosos en Zacatecas se han duplicado. De 2015 se registraron 232, 561 el año pasado. En lo que va del año se han registrado al menos 65 ejecuciones al estilo del crimen organizado en su más grande expresión. El miércoles de esta semana, un estudiante de derecho de 22 años fue asesinada a balazos dentro de las instalaciones del campus universitario en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Días antes, Juan Manuel Rodríguez González, un abogado de 38 años, hijo del secretario de gobierno del municipio de Zacatecas, Juan Manuel Rodríguez Valadez, también fue asesinado. Los dos hechos al parecer están relacionados. Esto dijo el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Ayer, la comandancia de policía de Trancoso en Zacatecas fue atacada de 30 balazos por un grupo de sujetos. Decenas de personas salieron a marchar a las calles ayer en Zacatecas para exigir paz y que se esclarezca el asesinato de la joven estudiante de la universidad. El gobernador de Zacatecas ya hizo el tradicional llamado a la secretaria de Gobernación, a la secretaria Olga Sánchez Cordero, para que le manden de inmediato la Guardia Nacional. Un sismo de magnitud 6.8 sacudió este viernes la isla indonesia de Sulawesi. El terremoto disparó alerta de tsunami. Más tarde fue desactivada. El sismo se produjo a 280 kilómetros al sur de la provincia de Gorontalo. Y en nuestro país, el Servicio Sismológico Nacional reporta que en las últimas 12 horas se han registrado por lo menos 26 temblores, magnitudes entre 2.5 y 4. 13 movimientos telúricos se han registrado en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Michoacán, Veracruz, Puebla y Jalisco. Los más fuertes se han registrado en Mapastepec, en Chiapas y en Oaxaca, en Tlacolula. En el clima, para esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional informa que se aproxima un nuevo frente frío, el 51, que va a generar condiciones para que se dé también la décimo primera tormenta invernal. Favorece descenso de temperatura, posibilidades de caída de nieve y agua nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Ráfagas de viento hoy y mañana de hasta 80 kilómetros por hora, tolvaneras, torbellinos en Chihuahua, Durango y Coahuila. Y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el norte, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Aguascalientes, en el occidente Jalisco, Michoacán, en el Bajío, Guanajuato, Estado de México y en el centro, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla con estas condiciones de rachas de viento. No importa de qué partido político sean, pero apenas llegan al Senado, a la Cámara de Diputados y algo les pasa. Es como un síndrome de locura, de exposición. Son como chivos en cristalería. El polémico senador regiomontano Samuel García Sepúlveda ahora ha sido la controversia en las redes sociales. Al publicar en sus fotografías de redes sociales su más reciente viaje a Qatar fue a la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria. El también dirigente partido del Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha subido su cuenta de Instagram todo tipo de fotografías allá en su viaje a Doha. Se supone que fue a trabajar, pero este joven senador o este joven legislador, quien se hace llamar el senatore, pues dice que es uno de los parlamentarios más jóvenes del Senado mexicano y se publicó estas fotografías con su turbante de sultán con sombrero charro montado en un camello. En fin, ¿qué le puedo comentar? Es el genio y figura de la semana. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento en este viernes. Inicia el fin de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible Claro y Directo MX, le deseamos que tenga un inmejorable fin de semana. No olviden consultar www.claroidirecto.mx y así nos encuentran también con ese nombre en todas nuestras redes sociales. Que pasen pues un inmejorable fin de semana. Inicien las vacaciones de Semana Santa. Si va a salir, hágalo con mucha precaución. Revisen el automóvil. Salgan con tiempo. Manejen con mucho cuidado. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en Claro y Directo MX.